A mí me pasó exactamente lo mismo en un momento donde empezamos a tener código de vida. Y déjame explicarte qué es el código de vida. Imagínate que traigo una naranjita en la mano y suelto esa naranjita al suelo. Esa naranjita es igual que tu computadora y empieza a ejecutar código, pero lo ejecuta en una sustancia que se llama ADN. Entonces el ADN son cuatro químicos, adenina, tianina, guanina, citosina, AT, CG. Y esas cuatro letritas escriben oraciones y esas oraciones te controlan toda la vida del planeta. Entonces, ¿qué pasa cuando cae esa naranjita al suelo? Esa naranjita empieza a decir ATC, AGG y esa oración significa fábricame un tallito, unas raíces. Y luego GACC saca una cosita, C-A-G-G hazme unas hojitas, C-G-A hazme unas florecitas, C-G-A hazme unas naranjitas. Entonces esas semillas son igual que un programa de cómputo, pero te ejecutan vida en vez de código digital. Y como es código, tú lo puedes escribir igual que una oración en español. Tú puedes escribir una oración que dice te amo o te odio y vas a tener una reacción muy distinta. Tú puedes escribir A-T-A-C-G-G y te sale una naranjita. Tú puedes escribir C-A-G-G-G y te sale un limón. Tú puedes escribir C-A-A-G y te sale una mandarina. Y cambiar ese código tiene consecuencias profundas para la gente. Porque cuando cambias ese código, una de cada mil letras me convierte a mi genoma en tu genoma. Entonces la diferencia entre tú y yo es una de mil letras. Y en la medida en que empezamos a editar la vida, vamos a cambiar la historia de la evolución, la historia de la humanidad, la historia de todas las especies del planeta. Vamos a fabricar cosas de manera distinta. Vamos a poder alterar formas de vida para vivir en otros planetas. En fin, tiene una que otra consecuencia. Juan, llevas tres décadas en este ambiente, en este ecosistema de las ciencias de la vida. Y en 99 hablabas de que cada década nuestra expectativa de vida crece un año, ¿no? Y que eso iba a dar un salto cuántico cuando pasáramos la barrera de los cánceres. Han pasado muchas cosas en estos 30 años. Se ha acelerado muchísimo la velocidad en la innovación, sobre todo en ciencias de la vida. O sea, ¿cómo ha cambiado tu visión en los últimos 30 años? ¿Dónde estamos hoy respecto a la longevidad o cómo piensas de ella? Mira, salvo Estados Unidos, todos los países desarrollados van así. Estados Unidos no, por motivos muy particulares. Gracias. Muchas gracias.